Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Durante la mañana de este viernes, el Ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Peta, como parte de su agenda de recorrida por el Departamento de Itapúa, visitó el Colegio Técnico Nacional de Encarnación. Recorriendo el país todos los fines de semana, a veces jueves, viernes, sábado, estuvimos el fin de semana pasado en Artigas, hoy nos corresponde encarnación este colegio, después una reunión con el Consejo Departamental, de allí vamos a Abogado, después a San Pedro del Paraná, que hay necesidad de recorrer y en la oficina no se percibe la temperatura de las necesidades, en las oficinas se percibe la temperatura de un papel, que es frío, porque te describe las necesidades y decís, bueno, necesidades, y tenés tantas carpetas, pero cuando bajás al lugar te encontrarás con la realidad donde los estudiantes te piden, donde te dicen, estos equipamientos no funcionan, y desde hace 20 años que el Colegio Técnico tiene muchísimas necesidades y recibimos todos los requerimientos, acá tenemos una entidad binacional, esta es Zona Influencia, nosotros vamos a hablar con el director de la EBI, por orden del presidente, nosotros hablamos con el presidente de este colegio técnico, la necesidad, y él tenía previsto venir, pero después dijo, no, ¿para qué me voy a ir a escuchar necesidades? Y para eso está mi ministro, yo tengo que llevar soluciones, entonces la próxima visita a encarnación queremos venir con el presidente, por eso, con soluciones de todo este requerimiento, no sé si va a completar todo, porque hay que intervenir en infraestructura, hay que hacer compras de maquinarias que probablemente haya en el Brasil o en Japón, pero sí las básicas que le permita al presidente ver la voluntad de los docentes, de los directores, de los alumnos, la ilusión y la realidad que se pinta de la educación, especialmente técnica, que es la visión que tenemos, de que este tipo de instituciones tienen que ser fortalecidas y crear aún más en toda la República que permitan vincular al joven inmediatamente con una actividad laboral. Durante la visita a las diferentes dependencias, se dio la conversación con alumnos y docentes, escuchando las inquietudes, además de conocer las necesidades de las diferentes secciones. Señaló que se busca fortalecer los colegios técnicos a nivel nacional.